y recibimos con mucho gusto esta tarde al licenciado Sergio Cuctemoc Lima López quien es director de notarías y registro público aquí en el estado. Muchísimas gracias por acompañar al licenciado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno en esta ocasión nuevamente viene a reforzar esta invitación para que participen las y las clascaltecas en septiembre mes del testamento. Coméntenos de qué trata. Bueno pues sí efectivamente este como lo habíamos comentado anteriormente el gobierno federal que en cabeza del licenciado Enrique Peña Nieto y el gobernador del estado en Tlaxcala Mariano González Arrú pues están llevando a cabo esta campaña también a nivel nacional en cada una de las entidades federativas y aquí en Tlaxcala de manera específica pues con la coordinación del gobernador Mariano González Arrú para este invitar a la ciudadanía a los a los usuarios a que acudan ante los notarios públicos para llevar a cabo su testamento o sea de hacer su testamento ante los notarios y para que puedan este dejar sus bienes para sus herederos o sea puede ser para sus hijos sobrinos o algún amigo. Muy bien. Quien de ellos deciden. Muy bien. Coméntenos qué característica para quien no conozca tiene un testamento. Bueno en primer lugar debemos decir que los testamentos pues es un acto unilateral es un acto revocable y es un acto personalísimo y es este unilateral en virtud de que solamente la persona que va a llevar a hacer el testamento es hace su voluntad o expresa su voluntad ante el notario público para heredar un bien y la persona que hereda o el heredero en este caso no tiene que aceptar o en ese momento o no la herencia que se le está dejando. Entonces por eso es un acto unilateral y es revocable porque en cualquier momento que decida el usuario o el testador puede revocar ese testamento. Sí porque más adelante se encuentran con ingratitud del de este heredero o si encuentra alguna cambio de decisión para decir pues ahora mejor se lo dejo este bien a este hijo o a este sobrino o a este hermano o a la persona que él decida. Entonces por eso se puede revocar en cualquier tiempo en cualquier tiempo y luego pues es este personalísimo porque no lo puede no puede otorgar un poder para decir bueno vea ser mi testamento sino tiene que ser personalmente él que debe acudir ante el notario para llevar a cabo su testamento. Muy bien ya lo comentaba es de manera individual algo que resultaba muy importante muchas veces se cree que se puede hacer en pareja pero no es algo muy aparte. Si usted puede ir con su pareja pero no van a pasar juntos con el notario o como quiera irse a hacer acompañar de un hermano no lo puede hacer porque ahí se puede dar que esté presionada su voluntad que ya entonces la voluntad no sea libre y entonces estaríamos ante presencia de elementos de invalidez del testamento. Muy bien. Licenciado es un trámite que se puede realizar en los trescientos sesenta y cinco días del año pero en septiembre se puede realizar de una manera muy especial porque me parece que hay un apoyo económico ¿verdad? Sí desde luego este el costo viene siendo lo equivalente a ciento veintidós días de salario mínimo que aproximadamente son ocho mil trescientos treinta pesos y que este desde luego están cobrando ahorita los notarios dos mil pesos hay un ahorro del setenta y cinco por ciento en los honorarios. Y bueno mi licenciado ya nos comentaba dónde pueden ir los interesados las interesados que pueden llevar como requisitos y dónde están ubicadas algunas de las notarías aquí en la entidad. Pues sí efectivamente este tiene que llevar sus testigos que son tres testigos debe llevar su identificación preferiblemente también el acta de nacimiento acta de nacimiento de los de las personas a las que van a heredar pues eso para que la identidad de las personas sea exacta y no vaya a ser que de aquí a mañana pues la identidad no se concuerde con los documentos que se presentan y también pues la identificación de los inmuebles o bienes muebles o de lo que se vaya a heredar a los hijos o al bueno a la persona que se vaya a heredar. Muy bien licenciado finalmente recuérdenos a qué número telefónico podemos tener más información y bueno pues si hay algún correo electrónico y nuevamente reprendar esta invitación para los claxaltecas. Bueno nosotros aquí en la dirección de notarías y registros públicos tenemos el teléfono cuarenta y seis dos cero uno cincuenta y siete nos pueden llamar y les podemos dar toda la información necesaria. Muy bien muchas gracias licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López director de notarías y registro público de la propiedad ya lo comentaba a pesar de que septiembre es el mes patria también es el mes del testamento. Así es. Muchísimas gracias licenciado. Pues muchas gracias y sean felices. Muchas gracias. Gracias.